Hola niños y niñas, en este nuevo PowerPoint veremos una nueva estrategia de adición que se llama adiciones de números de dos cifras con un dígito. Veamos de qué se trata. Esta estrategia de adición es tan sencilla como la estrategia de adiciones de números múltiplos de 10. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la siguiente adición que es 24 más 3. 24, un número con dos dígitos y el 3, un número de un solo dígito. Si se fijan nuevamente, las unidades están con azul y las decenas con rojo. Para resolver esta adición, podemos utilizar la estrategia del sobreconteo. ¿Recuerdan cuál era? Guardamos el 24 en nuestra mente y luego marcamos el 3 en nuestras manos. Tres deditos. Tomamos el 24 en nuestra cabeza, 24, y contamos los 3 dedos. 24, 25, 26, 27. De esta forma, obtenemos el número 27. Luego tenemos un segundo ejemplo en donde ponemos una adición con un número múltiplo de 10, que en este caso es 40, y un número de un dígito, que sería el 7. Hay dos formas de resolver esta adición. Primero, la primera forma es no sacar el 0, pero sí se reemplaza por las 7 unidades, ya que el 0 es un número neutro, es decir, significa nada. Y obtenemos que 40 más 7 es 47. Si no lo entiendes, también está la forma del sobreconteo. Guardamos el 40 en nuestra cabeza y luego marcamos los 7 deditos en nuestra mano. Entonces, tomo el 40 en mi cabeza y empiezo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Y de esta forma obtenemos el 47. Ahora sí, vamos a trabajar con nuestro texto de estudio y nuestro cuaderno de ejercicios.